En la preparación de la temporada y en lo que nosotros, el director de obra no está porque tenía otra actividad en la tarde, pero sí estuvo en el gabinete, cuáles van a ser, digamos, las acciones. Sabemos que tenemos zonas de calles que se han estropeado bastante, esa es nuestra prioridad, mejorar la realidad que hoy tenemos en algunas zonas del municipio. Bueno, seguramente van a ser en el entorno de las 50 cuadras las que van a ser reparadas y acondicionadas con tratamiento asfáltico para la temporada estival, en el entorno de las 50 cuadras. El Consejo Municipal, nosotros ya estuvimos viendo algo que el alcalde había estado sugeriendo, pero eso lo va a terminar viendo el Consejo Municipal, las prioridades de las cuadras que se van a trabajar para el verano, también algo vinculado a iluminación, de mejora de iluminación en algunas zonas. Y lo otro que estamos anunciando hoy también en parte los anuncios que decía el alcalde, para el verano el camping de los municipales, una instancia de conversación muy rica que hemos tenido con quienes administran ese camping, no va a estar más en el lugar que actualmente está. Y en estos días, ahora, en estas horas, después de esta instancia, estamos firmando la resolución de lo que va a ser la llamada licitación para la explotación del camping de los delfines, en el sentido de que, bueno, se concentre en ese espacio todo lo que son los servicios de camping vinculados al municipio, en un sector de ese camping en donde se va a realojar el actual camping municipal. Y lo otro que estamos trabajando y, bueno, y espera también de lo que, de la interacción con el consejo municipal, es lo que va a estar relacionado con la instalación de boliches bailables con otra dimensión a las que tuvieron más chicas en la zona de la guada. Eso también estamos a horas de definirlo en el sentido de, bueno, de seguir ampliando lo que es la oferta turística de nuestra zona balnearia. Sabemos que estos temas generan debates en la sociedad, sabemos, somos conscientes, pero nosotros creemos que nuestro departamento tiene que seguir construyendo posibilidades para todos y todas de los que quieran seguir visitando nuestras costas. Y eso también implique generar recursos genuinos para quienes trabajan en él. Sabemos que se pueden llegar, que se dan las contradicciones de quienes descansan a quienes quieren disfrutar, pero nosotros entendemos que es importante porque después que se van estos emprendimientos pasa que, bueno, nos quejamos porque no hay nada y cuando hay nos quejamos porque hay. Entonces, lo que está claro, que la oferta de, en el balneario La Pedrera no se puede ampliar la oferta de boliches de este tipo por las características geográficas del propio balneario, que es muy pequeña, y ahí sí generaríamos situaciones más complejas. Por lo tanto, en ese sentido que también estamos trabajando en esta propuesta con la intención de que en esta temporada podamos tener esa realidad. En resumen, nosotros venimos trabajando sobre estos ejes. Hoy, realmente, todos quedamos muy conformes y seguramente estas herramientas las vamos a tener que seguir mejorando porque el objetivo es, como quienes tenemos la responsabilidad de gobernar, que llegamos a esa responsabilidad, como decía el alcalde, el PP, con un programa y un compromiso de gobierno ante nuestra ciudadanía. También, en la acción cotidiana, no nos despegamos de los problemas puntuales que tienen las diferentes comunidades.